Es deuda. Saludamos a quienes se van conectando y hay ahí como unas 10 personas conectadas con nosotros. Y especialmente agradecemos a nuestro amigo Abel Núñez por tomarse el tiempo de conversar con nosotros de estos temas que en una entrevista de la semana pasada se tocaron, pero consideramos que habría que revisar cómo están esta semana las cosas, qué avances han habido y quizás algo otros aspectos que se quedaron por ahí pendientes y nos toca la curiosidad. Y hemos invitado a Mauricio para que también esté en esta plática, porque Mauricio vos, Abel, sabes que tiene un historial en esto de la lucha por reformas migratorias, por TPS y por otros beneficios. Bienvenido Abel a Voz de Washington Media. Gracias por tenerme. Mauricio, vos de casa, así que yo siempre he estado muy contento de que Abel Núñez sea el director de Carecen, desde el principio, él fue, desde que era voluntario, desde antes, pues, él le ayudó a Carecen de forma voluntaria y después, pues, como como director ejecutivo, pues, ha desarrollado la organización y ha estado al pendiente de la abogacía, de la defensa de los derechos de los inmigrantes centroamericanos y lo ha expandido a otros servicios. Yo me estoy muy orgulloso de esa organización, de haber sido vicepresidente en los años 80, así es que de haber sido parte de esa lucha y está en buenas manos y está expandiéndose y yo veo cómo están colaborando con la alcaldía municipal en programas de ayuda social y en áreas que, como vivienda, pues, yo realmente veo cómo se están desarrollando y te felicito, Abel, por el trabajo y a todo el personal de Carecen. Es una oportunidad buena para nosotros el que tenerte con, tenerte acá, este, hablando, comunicándole a los, a los que nos escuchan y nos ven las esperanzas que hay en la nueva administración Biden de lo que él, de lo que ha prometido, qué es lo que, que es posible, ¿verdad? porque ha prometido algunas cosas que son de carácter legislativo como, y otras que son de carácter, pues, ejecutivo que él puede hacer con facilidad y, pero igual, el TPS, por ejemplo, el, el, el TPS empezó como un, un proyecto legislativo allá en 1983, 84 y el 90 coincide, el 90 cuando ya se logra, que ya se saca de los comités y se, y llega, llega a pleno y, y se vuelve, este, ley, se, 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 toma, coincide con un, con un momento en que pudo tomar ya una, dejarlo en mano ya de la presidencia para que pueda, este, es increíble, el TPS es un, un ejemplo increíble porque ha pasado por una etapa política porque era un asilo político y se dio porque había una necesidad política porque había una guerra civil en El Salvador en el año, en el año 1990 y luego se retoma, se retoma, se, se, se mezcla con otras iniciativas legislativas y ejecutivas de otros países de Centroamérica y luego se, 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 se retoma para una causa humanitaria, así que va a ser un placer este, hablar este tema. Bienvenido, Abel. Bueno, ya Mauricio nos dio, nos abrió la puerta, ¿verdad? Con la, lo del TPS, pero antes de, de, de regresar a lo que estaba tocando Mauricio, Abel, eh, yo quisiera preguntarte si, si revisaste las promesas de campaña de Biden antes de que fuera elegido presidente y, y si puedes destacar algunas de esas promesas que, que vos las consideras muy significativas. Sí, mira, yo creo que, ah, como todo candidato hacen muchas promesas, ah, vamos a ver el transcurso de sus primeros 100 días qué es lo que puede lograr, ah, pero en torno a la inmigración, algo que es, ah, muy claro es de que el, el ejecutivo tiene un poder increíble en el manejo de la, de la ley migratoria en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que si algo nos enseñó Trump fue eso, porque todos los cambios que hizo Trump, todos los ataques a la comunidad inmigrante, todo el endulzamiento de sus políticas públicas fueron a través de decretos, ¿verdad? Él en realidad no pasó ninguna ley, porque ciertas, y él, me recuerdo de que hace como, como el segundo año, creo que el primer año de su mandato, el presidente Trump dijo, ve, yo no tengo que pasar leyes, dice, las leyes ya existen, lo único es que hay que, hay que asegurar que se cumplan. Por lo tanto, muchas de las cosas que vimos, de nuevo, fueron hechas a manos de decretos. Ahora, cuando Biden era candidato, lo que él, en realidad, se enfocó es en quitar muchos de estos decretos que había impuesto el presidente Trump. En realidad, la presidencia de Biden es una de limpieza, de venir a quitar muchas de estas cosas que no fueron pasadas a través del Congreso, pero también trabajar para tratar de impulsar legislaciones que siguen a hacerse ley. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él permitió es seguir protegiendo a los jóvenes bajo DACA, algo que es bajo la autoridad del presidente. Lo otro fue seguir protegiendo a la gente bajo el TPS, de nuevo, algo debajo de la autoridad de él, todo el paquete de asilo, cuáles son las razones por las cuales personas pueden solicitar el asilo, dónde pueden esperar la gente el asilo, el programa que impulsó Trump que se llama Espera en México, que es los protocolos de protección migratorias, MPP, mejor conocido como Espera en México, eso lo puede eliminar y también el famoso muro, dejar la construcción del muro, porque hay que recordar de que mucho de lo que Trump hizo era simbólico, era simbólico a su base, de que quería demostrar que él estaba cumpliendo con sus promesas, aunque en la práctica no cambió mucho y un ejemplo de eso es lo que hizo con el cargo público, verdad, el cargo público en Estados Unidos hay que reconocer de que para alguien pueda ajustar, alguien pueda pedir a un familiar, tiene que demostrar que la persona que va a traer o que está solicitando que haber una residencia permanente no va a ser un cargo público de la nación cuando entra la persona, lo que hizo Trump fue que endureció esa política donde aplicaba a muchos más beneficios o por muchas más razones la gente iba a ser como se llama designada con un cargo público, por lo tanto no iban a calificar para la residencia, pero hay que recordar de que eso impactaba a un grupo muy pequeño, un ejemplo claro es si alguien iba a traer a un padre que ya estaba en tercera edad, una de las cosas que la administración Trump impuso durante el cambio de la regla fue de que de los criterios para que una gente pudiera ajustar era que la persona estuviera en edad laboral, dos, que no tenía enfermedades crónicas, verdad, que tuviera algunos bienes, cierta educación, pues eso se presta para solo cierto tipo de personas entrar a este país, pero de nuevo era un grupo muy pequeño, pero en la manera que lo vendió fue de que estaba endureciendo esa parte de la ley y lo que vimos era la consecuencia drástica donde muchas personas en Estados Unidos, inmigrantes que calificaban para prestaciones de los gobiernos estatales hasta del gobierno mismo federal no los querían agarrar porque ellos tenían miedo de que eso les podía tomar un impacto para ellos en un futuro poder solicitar. Yo lo que le llamo a eso es que Trump y sus asesores cuando no pudieron construir un muro físico empezaron a construir un muro virtual donde a través de decretos y nuevas políticas iban a detener la migración porque ese era el objetivo de Trump. Con Biden creo que vamos a regresar a lo que le dicen la normalidad, lo que era antes de Trump, verdad, otra de las cosas que vamos a ver también va a aumentar el número de personas refugiadas que va a aceptar. El presidente Trump ahorita tiene un límite de 15 mil personas cuando durante la administración de Obama se dejaron entrar casi 120 mil y yo creo que Biden ha prometido subirlo a 185 mil. Estas son personas que han pasado por un proceso cuando están huyendo de sus países, están esperando en otros países en busca de llegar a Estados Unidos para proteger. Yo creo que las promesas han sido bastantes, pero yo creo que hay que seguir trabajando con la administración para asegurar que cumple esas promesas porque todavía le falta mucho. Hay que reconocer que tiene media semana todavía de ser presidente, pero en el primer día firmó 17 decretos y seis de esos decretos fueron en torno a la inmigración. El más importante fue la suspensión de deportaciones por 100 días mientras la policía de inmigración revisa sus políticas de a quién va a deportar, o sea, para tener de nuevo prioridades que no solo agarren a cualquier persona y la deporten, pero que solo se enfoquen en las personas que tengan actos criminales o antepasados criminales más allá de estar aquí sin documentos. Yo creo que esa es... Sí, sí. A ver, hay una serie de beneficios migratorios que Trump afectó, ¿verdad? Pues estás hablando de las peticiones regulares de padres, de hijos, de esposos, con esto de la carga pública y me gusta el planteamiento que haces. Trump no habló de nuevas leyes sino que habló de endurecer lo que ya estaba. El caso del asilo quizás para mí es de los más emblemáticos porque hace un montón de cambios en cuanto al asilo. Bueno, lo del país seguro entra dentro de ese contexto, ¿verdad? Entra también dentro de ese contexto las guías para otorgar los asilos en la contratación de más jueces y pareciera de que el propósito de él era reducir al mínimo los casos de asilo o mejor dicho las aprobaciones de asilo desde el inicio del proceso. Yo quisiera preguntarte primero y que nos pudieras orientar porque entiendo de que son miles de miles de inmigrantes que han aplicado a asilo por diferentes razones de diferentes lugares si nos pudieras pues decir si manejas números cifras de asilo cifras de salvadoreños cifras de centroamericanos ¿cómo está en este momento esos casos qué es lo que ha cambiado a partir de la llegada de Biden a la presidencia? Abel yo insertaría algo son 185 por país o en su totalidad ¿podrías explicar eso también? O sea mira hablando del asilo en este momento nada ha cambiado ¿verdad? algo que ha dicho el presidente Biden es que lo de asilo va a tomar un poco más de tiempo para revertir las políticas que existen ¿verdad? So ahorita los tratos de los países seguros terceros seguros como El Salvador que se firmó con El Salvador Guatemala y Honduras todavía siguen en vigencia aunque me imagino que la administración de Baren no va a mandar a ninguna persona a esos países en este momento ¿verdad? Pero hay que recordar de que cuando estaba el fiscal general de la nación él cambió la razón por cual alguien podía pedir el asilo dos asuntos o dos temas que podían pedir o protección era violencia familiar y violencia de pandilla dos cosas de que ya no lo quitaron y eso el fiscal lo va a tener que volver a trabajar y va a tomar un poco de tiempo eso es uno entonces hay que recordar de que antes de la administración de Trump alguien que solicitaba asilo pasaba de cinco a siete años esperando para que llegara su día en corte y eso es porque no habían suficientes jueces pero eso es donde se agarró Trump para decir de que el sistema estaba fallido de que había mucho abuso que personas que no no tenían derecho al asilo estaban tomando ventaja y esa es la realidad no es verdad o sea la gente desdichadamente no hay suficientes jueces por lo tanto les tocaba esperar y algo que se puede resolver es aumentar el número de jueces que asisten en estos casos lo otro es es en la condición de cual la persona espera el asilo entonces hay que recordar que asilo es cuando alguien pide cuando llegue al territorio de Estados Unidos se presenta a la frontera o entra ilegalmente a la frontera y cuando lo agarra inmigración dice yo quiero pedir asilo cuando lo hacen aquí antes el proceso era de que cuando alguien hacía eso la gente podía esperar en el país de llegada o sea en Estados Unidos Trump cambió eso hizo un arreglo con México donde los expulsaba de Estados Unidos y podían esperar en México mientras su caso llegaba al sistema de corte que de nuevo podía tomar de 5 a 7 años todavía eso sigue en vigencia entonces yo creo que ahorita el proceso de asilo va a ser una cosa que Biden va a tener que poner bastantes recursos para resolver pero yo creo que es el tratamiento inmediato de las personas que están esperando por ejemplo en México esto va a tener que ver mucho con la relación que tiene Estados Unidos y el presidente de México hay que recordar de que encima de todo esto estaba una política donde Estados Unidos ha extendido la frontera del sur México Estados Unidos donde llegaban los inmigrantes antes hasta México Guatemala la idea era de que Estados Unidos quería ser hacer más difícil las personas poder llegar a Estados Unidos porque el momento que en el territorio estadounidense adquieren ciertos derechos por la constitución entonces este proceso va en conjunto con el asilo pero esto tiene que ver bastante con la relación que tenga con AMLO con el presidente Obrador y yo creo que en este momento hay indicaciones de que en realidad AMLO no está muy contento de que Biden sea el nuevo presidente la simple razón es de que ellos sienten de que la administración Biden va a jugar un papel más o sea más fuerte en las políticas internas de México y yo creo que algo que le gustaba de Trump es que México podía hacer internamente lo que quería y en realidad el presidente Trump no cuestionaba nada entonces hay muchas dinámicas que están ahorita en juego López Obrador de alguna manera entró en en complicidad si queremos usar un término un poco pesado con las políticas de Trump sí mira México siempre le ha hecho el trabajo sucio a Estados Unidos pero yo creo que empezando con Trump y cuando llega López Obrador dos presidentes que llegan como populistas verdad anti digamos anti status quo verdad eran opuestos a lo que estaba antes en realidad encajaron bien porque hay que recordar que cuando el presidente Obrador era candidato empezó a hablar diciendo de que Trump era lo peor que Estados Unidos había tenido pero en el momento que él llegó al poder se hicieron super amigos porque entendieron de que les convenía trabajar juntos y en realidad el nivel de cooperación ha aumentado durante la administración de AMLO además AMLO ha mandado tropas a la frontera no solamente de México Estados Unidos pero a la frontera de México Guatemala solo para parar el flujo migratorio y yo creo que eso es algo nuevo que estamos viendo en la política mexicana porque hay que recordar la política mexicana en el pasado ante los inmigrantes que pasaban por su territorio no son problemas de nosotros van en rumbo a Estados Unidos y hasta ahí era o sea siempre se exponían al peligro que es México a los actores criminales hasta los agentes de gobierno criminales pero yo creo que lo que ha cambiado es que en el territorio mexicano ahora el Estado está prohibiendo el flujo migratorio hacia el norte entonces todo eso está alineado con el asilo porque si no pueden llegar a Estados Unidos pues les cuesta a ellos peticionar su asilo político en esta red se han también trabado grupos que ordinariamente hubieran conseguido asilo más rápido estoy hablando de los nicaragüenses que tuvieron que salir de sus países por lo que está pasando en su país venezolanos que ahorita han tenido un éxodo masivo de que en administraciones previas hubieran sido los primeros en conseguir un asilo político por los gobiernos que están y el conflicto que el gobierno de Estados Unidos tienen con esos países pero lo que se ha visto es que todos se han atrapado ahorita se ven cubanos nicaragüenses venezolanos trabados en México sin poder acceder a las cortes estadounidenses o empezar un proceso de asilo esperándolo en Estados Unidos donde probablemente tienen familia o otras redes que les pueden ayudar a sostenerse eso es lo que estamos viendo en este momento Mauricio si tenías algo sobre que vas a decir si yo creo que hubo coincidencia o sea la política de los planes de 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 López Obrador de implementar una una guardia nacional México nunca había tenido esa ese componente en su política y además México siempre ha jugado de país neutral México ha sido tiene un historial de solidaridad y de puertas abiertas a refugiados políticos y asilados políticos de muchos países del mundo desde España desde de Europa mismo este de Rusia y de América Latina ya no se diga así ahí tuvo a los Castro cuando salieron de 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 Cuba ahí tú ha tenido a muchos suramericanos entonces ahora como que se rompieron varias cosas y este incluso para que México haya tenido dinero para darle 30 mil dólares al Salvador para dar ayuda ya o sea quiere decir de que 30 millones 30 millones 30 millones quiere decir de que México recibió una cantidad superior para para poder este porque México en sí qué conveniencia tenía México en gastar en autoridades para detener el flujo migratorio no nunca se ha tomado eso nunca ha dedicado ese presupuesto a hacerlo entonces en esta vez lo hizo y le ayudó mucho a Trump porque Trump se ve como que deportó menos menos inmigrantes que Obama cuando la verdad que los otros durante la administración de Trump quien los deportó fue México o Guatemala o El Salvador o Honduras entre ellos mismos se deportaron fue una una medida inteligente pues no necesariamente humana pero inteligente no 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 sin sentido pues porque cómo le vas a decir cómo cómo le vas a decir a países que entre ellos demuestren que son seguros cuando tienen éxodos nacionales cómo cómo un país con un éxodo le puede decir a otro le puede regular el éxodo a otro no creo eso no tiene sentido o sea pero así ocurrió y así está planteado verdad y yo agregaría de que en retórica que dice los presidentes populistas se oye bien en la población por ejemplo López Obrador habló mucho de que el flujo migratorio se para cuando se toman en cuenta las causas raíces y de que hay que invertir en los países del triángulo norte Salvador Guatemala Honduras para que la gente no salga del país y eso es lo correcto en decir la cosa es el hecho que ha sido esa inversión cómo es que está trabajando con la región para asegurar eso y cambios que no van a ser de un año o de cuatro años sino que van a ser décadas porque tomaron décadas para llegar a este punto yo creo que Biden también en este momento usó parte de su retórica en hablar de que el flujo para parar un flujo migratorio no solo es la fuerza militar que puede uno tener pero también la inversión en la región particularmente en Centroamérica verdad entonces él dijo en su campaña que iba a poner 400 billones de dólares para invertir en la región que iba a fortalecer las instituciones democráticas que iba a asegurar limitar o trabajar con los gobiernos en limitar la corrupción verdad y reducir la violencia ojalá de que él tenga pero aquí donde vienen las nuevas relaciones que se van a tener que hacer en esta región todos los presidentes en este momento están reconfigurando qué implica una administración Biden a lo que tenían antes con Trump y a la misma vez todos los países en este momento particularmente el Triángulo Norte con El Salvador Guatemala y Honduras están pasando por sus propios momentos políticos verdad vemos en Honduras de que el presidente hondureño es probablemente que esté cerca que posiblemente le den cargos por narcotráfico vemos los problemas de corrupción que hay en Guatemala y en El Salvador estamos viendo cosas muy preocupantes de la limitación de expresión de la prensa la relación entre el ejecutivo y el ejército la toma física de la asamblea algo muy interesante que aquí en Estados Unidos se vive en enero 6 algo similar la diferencia es que en El Salvador fue el presidente que mandó al ejército a entrar a la asamblea mientras que aquí fueron fueron una insurrección por el ejecutivo pero fue a sus seguidores que mandó verdad no fue la fuerza armada entonces cosas de esa naturaleza en la región va a impactar porque la administración Biden va a querer imponer otras políticas diferentes y vamos a tener que esperar qué va a ser la reacción de los de los mandatarios de la región hemos visto la administración Biden bastante agresiva en el tema migratorio bueno Trump fue agresivo pero en sentido negativo verdad la prohibición de entrada de ciertos países desde el primer día que llega a la presidencia Biden a la inversa suspender esas medidas y ya hasta ha presentado una propuesta de reforma pero antes de entrar a la propuesta de reforma yo quisiera que nos haga así un un punteo verdad breve de cuáles son las primeras medidas en el orden migratorio que ha tomado Biden porque para la comunidad latina especialmente es esperanzador que el presidente de los Estados Unidos vea como una de sus prioridades los problemas con la inmigración irregular si bueno mira las cosas que él hizo de los decretos que él firmó su primer día el primero uno de esos seis tenía que ver con la eliminación del estado de emergencia que le daba la autoridad al ejecutivo a tomar dinero o fondos de otros lugares para pagar el muro él paró la construcción del muro en este momento eso se paró dos reforzó de nuevo DACA o redobló su compromiso con el programa de los jóvenes que se perdió en las cortes aunque la corte le dio ganó el juicio a los jóvenes pero él se comprometió a todo eso de ahí firmó otro decreto de que era del censo porque lo que Trump hizo fue que no iba a contar a las personas indocumentadas para redesignar los distritos políticos en el reconteo y ahora Biden lo que hizo no que va a agregar de nuevo a la comunidad indocumentada como parte del conteo del censo para redistribuir los distritos políticos en el congreso entonces son decretos bastante rápidos que él podía hacer el primer día pero también vienen por venir más decretos más y habló de la carga pública que mencioné antes que va a revertir todo esto y yo creo que ahora el enfoque de él si va a ser la propuesta lo que le dijo él la propuesta de primer día de inmigración que él manda que en realidad cambia un poco el esquema de otras de otras legislaciones que se han presentado pero yo creo que lo que tenemos que ver aquí es de que como necesita de que esto lo haga con el congreso lo que tenemos que tener cuidado es de que no no deje solo una bandera plantada en el congreso y no pase acción y diga yo intenté pero nada pasó en vez de tomar otros porque otras cosas que puede hacer para terminar aquí el punto es puede redesignar un nuevo TPS verdad para los países centroamericanos particularmente por lo que lo que han sufrido con el huracán verdad eso es algo inmediato que en realidad cubriera acerca de un millón de personas verdad guatemaltecos hondureños nicaragüenses hasta salvadoreños que pudieran aunque no fuera algo permanente les daría una estabilidad así como se los ha dado a otros personas que han entrado a otros países que han entrado al TPS eso son cosas que puede ser rápidamente ¿se nos ha ido Mauricio? si quiero hacer dos puntos uno es de que tú los mencionaste pero quiero enfatizarlos que son el hecho de que Trump haya extendido lo que puede ver México como una como una amistad o sea extendió su territorio en el cual puede reforzar su ley puede aplicar su ley hasta la frontera con Guatemala es más la extiende hasta allá porque entre ellos mismos no podían los salvadoreños no debían dejar pasar a los hondureños para acá los guatemaltecos no debían dejarlos pasar debían de detenerlos allá y darles darles un proceso facilitarles un procedimiento mediante el cual tenían que ser aprobados para poder pasar su frontera en ese sentido yo creo que para México no lo tiene claro no sé si no lo tiene claro o simplemente está jugando a la política pero cedió su territorio para que la ley de Estados Unidos se aplicara en México y todavía está vigente como tú lo dijiste lo otro sobre lo que creo que va a ser muy difícil porque 400 millones no son suficientes para generar desarrollo económico en tres países yo creo que es bien la la para detener la migración tiene que haber desarrollo económico y social real no puede haber porque los las poblaciones eh huyen de sus países cuando tienen problemas políticos de violencia de seguridad física de violencia o por hambre porque no tienen eh buenos empleos que les satisfagan sus necesidades en ese sentido yo escuché hace como una semana que el salvador está contento de que de que el salvador sea la producción de azúcar en el salvador sea la que endulce europa que endulce inglaterra y otros países europeos entonces mientras el salvador siga imponiendo su territorio para para producir caña de azúcar y tenga que importar los frijoles tenga que importar frijoles plátanos y otras este legumbres y vegetales no va a poder desarrollarse porque un país mal alimentado no se puede desarrollar un país que no produce sus propios alimentos va a ser muy difícil y yo no sé si que en 400 millones se le puede se puede afectar la economía de tal manera que pueda ser autosuficiente por lo menos alimenticiamente aunque digamos este estos países necesitan mucho más que eso y Estados Unidos si en verdad quiere quiere este parar la migración porque de alguna manera tiene responsabilidad Estados Unidos porque la ha generado los países europeos que han estado comprando productos de Centroamérica muy baratos y han estado subiéndole a los a los productos que exportan para allá de los cuales la gente depende para su funcionamiento este han sido no han obedecido a un plan justo a un plan objetivo es decir que no va a generar deserción éxodo que no va a generar migración entonces yo creo que se tiene que poner mucha atención a eso y Estados Unidos tiene que invertir más y mejor una mejor inversión quizás invertir en vez de que quede en las personas que escriben los programas o en las personas que manejan allá los programas que de verdad en verdad vaya a producir desarrollo crecimiento crecimiento económico se queda con los se queda con los empresarios que lo que lo que lo ocasionan que lo que lo tienen en sus compañías lo producen pero desarrollo económico que la gente pueda pueda desarrollar habilidades para poner sus propios negocios para poner sus propios talleres para producir cosas que productos que son comprables en otros países por ejemplo en China tienes niños haciendo haciendo paneles de energía solar y El Salvador tiene que importarlos quizás enseñar ese tipo de tecnología y la agricultura que es es una cosa básica en El Salvador y otros países 400 millones a ver o 400 mil millones no 400 billones lo que dijo que quiere ah son 400 mil millones entonces pero pero eso tiene que ser aprobado por el congreso no o sea él puede pedir pero quien ah es una propuesta si si o sea quien 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 controla el presupuesto del país es el congreso verdad eso es lo que quiere o sea de nuevo estos son planteamientos de su candidatura pero yo creo que cambia el esquema porque nunca en este país en Estados Unidos el tema migratorio siempre se ha visto como un tema de ley doméstica verdad y nunca ponen en mente la política externa entonces a veces el problema con eso es de que hacen Estados Unidos cuando están ejerciendo sus políticas externas causan problemas que después llegan a la una de las consecuencias son los flujos migratorios verdad si bien vemos el apoyo del conflicto armado en El Salvador una de sus causas fue el flujo migratorio que aumentó después de cuando dieron los acuerdos de paz eso yo quiero que eso hay que tomar en mente y también para la gente que nos esté oyendo que esté claro porque la barra estaba tan bajo comparado a Trump no se debe de asumir en ningún momento que las puertas de Estados Unidos están abiertas y eso que quede claro verdad porque la administración Biden en ningún momento dice va a decir no 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 Estados Unidos está abierto lo dice en retórica pero en la realidad todavía va a ser un país que es muy difícil entrar legalmente hay pocas vías a la legalidad hay pocas maneras de poder entrar tenemos un proceso donde un familiar ciudadano americano que tiene derecho de pedir a su hermano o hermana para un salvadoreño ese proceso ahorita está durando entre 5 a 12 años de espera para que la gente pueda entrar aquí ya con su visa eso no va a cambiar en los 4 años del primer término de Biden también muchas de las medidas verdad que hemos visto no van a cambiar va tal vez a cambiar en la manera que se trate el inmigrante pero no quiere decir que le va a dar entrada libre verdad solo para que quedemos claros pero si me gustaría hablar un poco de la legislación porque si creo que marca un cambio un poco podemos dictar si va a tener éxito o no pero si hay que saber que es lo que la ley contiene en este momento antes de que se presente al Congreso para consideración para que la gente esté claro porque mucha de la gente dice ah viene esta esta ley de amnistía y todos vamos a beneficiar y no es exactamente así pero creo que hay muchas cosas buenas pero no sé si querés que le entre al tema claro que sí solo te quería compartir aquí un par de salud 40 años de carece lo dice el estimado Francisco López 40 ya 40 wow se hizo cuarentón carece la pregunta es que tan realista es que el Congreso pase una reforma migratoria en el 2021 dice Francisco López esa era la tercera pregunta digamos el tercer gran tema que teníamos para que nos expusiera los puntos más sobresalientes en tu análisis sobre la propuesta que presentó Biden entiendo que la presentó como en el segundo o tercer día de haber asumido la presidencia verdad si bueno la ley en este momento está con la oficina del senador Menéndez de Nueva Jersey él todavía no la ha presentado al Congreso pero Biden si se la entregó a él porque la tienen que poner en el formato apropiado para someterla pero una de las cosas importantes de esta ley es que por primera vez en la historia reciente de propuestas de ley migratoria es de que Biden separó los alivios migratorios con el endurezamiento de las leyes porque siempre en el pasado los demócratas decían dando y dando si pedimos legalización para los 11 millones te vamos a dar más policías más tecnología vamos a endurecer algunas leyes esta vez por primera vez la ley que somete a Biden solo habla de alivios uno de los alivios es de que los 11 millones va a haber un programa para que ellos entren en un permiso temporal de 5 años casi como un TPS pero va a ser de 5 años y después de esos 5 años van a tener la habilidad de peticionar la residencia y después de la residencia pues ya van a esperar 3 años para poder peticionar la ciudadanía si desean eso es lo grande de esta legislación lo otro que es muy importante yo creo que es algo que se tiene que hacer es que va a eliminar las barras de 3 y 10 años hay que recordar que la ley de 1996 aprobada por Clinton impuso barras para personas que estaban aquí ilegalmente cuando iban a ajustar si alguien está ilegal más de 6 meses pero menos de un año si busca una manera de ajustar el momento que esa visa está disponible le cae un castigo de 3 años tiene que esperar 3 años afuera si una persona está más de un año indocumentado en el país le cae la barra de 10 años por eso es que mucha gente no solicitaba porque les caía la barra no tenía la manera de pedir un perdón y mejor se quedaban así por ejemplo esto pasa cuando una esposa esposa quiere pedir pero ciudadana pero no puede porque le van a imponer una barra de 10 años entonces eso creo que es importante esas dos cosas sería lo bueno ahora pero la pregunta yo creo que grande que hiciste es que qué posibilidades hay de que una legislación llegue históricamente legislaciones que son tan amplias realísticamente no tienen un buen chance de poder llegar a ser ley ¿verdad? y este año no cambia eso y además estamos en una situación todavía un poco más precaria para el presidente primero la cámara de representantes perdió ya no es una mayoría grande sino que la mayoría redució en estas previas elecciones y el senado aunque los controlan el demócrata está dividido 50 y 50 eso implica que necesitaría encontrar 10 republicanos senadores que apoyen esa propuesta para dar y dudo que algún republicano acepte la ley como la ha presentado y van a haber negociaciones yo creo que esta ley es un como muchas otras es muy comprensiva y no va a tener en realidad una oportunidad pero sí abre el marco para discutir el tema y yo creo que lo importante es de que se sometan legislaciones más pequeñas que tal vez sí tengan oportunidad por ejemplo a la misma vez que se somete esta ley otros senadores y congresistas se han comprometido a pasar una ley específicamente para proteger DACA y TPS hay otras legislaciones que quieren aumentar el número de personas que pueden entrar refugiados hay varias leyes pequeñas yo creo que la ley en sí de Biden va a estar muy complicada para pasar pero el diálogo y la negociación que puede suceder puede abrir la oportunidad para que paquetes más pequeños puedan llegar a ser ley y una de ellas sería la regularización de los TPS y DACA eso es lo que esperamos principalmente en este año porque lo otro que hay que recordar es que todavía estamos viviendo una pandemia donde el país tiene que recobrar económicamente y la realidad es que para la administración esa es su prioridad número uno y dependiendo cómo el presidente maneje la pandemia que se vive le va a abrir o cerrar las oportunidades de otras legislaciones que quiera imponer entonces vos no ves viable que pase este proyecto tal como ha sido presentado tal vez con algunos ajustes y tal vez algunas peticiones más pequeñas siempre se pide lo más pero paralelamente se pide algo 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 más más pequeñito para que sea aprobado y por lo que estoy entendiendo descartar por completo una amnistía o una especie de irca no yo diría que no no yo diría que eso dice que no descarta que 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 no hay no vaya a haber una irca una una amnistía sino que una amnistía abierta verdad sí hay que reconocer de que así como se ha presentado o sea porque eso es lo máximo que los 11 millones en 5 años se hagan residentes permanentes que tengan la habilidad de ser ciudadanos pero yo creo que ese es el sueño porque estamos un partido republicano que está en minoría pero es una minoría activa y los republicanos tienen sus problemas en este momento ellos están divididos pero en esa división así como pueden haber oportunidades que los demócratas se pueden unir en ciertas cosas cuando hablamos de un paquete para darte un ejemplo el paquete de estímulo para promover la economía del coronavirus el paquete que ha pedido que a la gente de Estados Unidos le den un cheque de estímulo de 1400 todos los republicanos dijeron que estaba muerto a llegar ese proyecto a la asamblea al congreso eso quiere decir de que independientemente que divididos estén los republicanos tampoco se van a unir en contra de proyectos que yo sientan que sean muy amplios ¿verdad? y inmigración un tema que ha sido extremamente controversial particularmente en los últimos 30 años dudo que pase como lo ha presentado el presidente ¿verdad? lo que se puede esperar es que abra el diálogo y las oportunidades de negociar para que otras cosas pueden pasar ¿cuáles son las matemáticas que se necesitan en las dos cámaras del congreso? ¿cuántos votos cada una? en la cámara tienen la mayoría implicaría de que necesitarían el 100% colaboración de todos los demócratas para sacar algo de la cámara de representantes y de ahí necesitarían 10 republicanos en el senado que votaran en el favor y la razón que son 10 hay que recordar de que como está lo que se llama en inglés el filibuster ese mecanismo o protocolo de regla que usan en el senado puede entorpecer cualquier ley ¿verdad? del partido minoritario entonces necesitan 60 votos para poder bloquear el filibuster entonces si no agarran si no agarran esos 10 cualquier republicano puede usar ese mecanismo de regla y y votar la ley ¿verdad? entonces ahí es donde estamos no necesitan una simple mayoría donde puede haber una oportunidad es otra cosa que se llama la reconciliación y ese es un proceso donde solo se necesita una simple mayoría pero solo son leyes que tienen que ver con el presupuesto por ejemplo al fin de año cuando estén negociando los presupuestos de la nación que son lo que acaban de pasar en diciembre lo que le dicen el omnibus en esa legislación puede entrar lo de inmigración y solo van a necesitar una simple mayoría pero eso es una negociación y tenemos que asegurar que los demócratas tengan la fortaleza que no lo han tenido en años anteriores para mantenerse firme y no sacrificar al tema de inmigración en sus negociaciones yo quisiera agregar algo ahí yo viví es más yo me legalicé por el IRCA por una amnestía y podría decir que puede ser una legislación que se tome cuatro años la IRCA se tomó cuatro años cuando la empezaron la introdujo el senador Simpson y el representante Massoli y terminó con Simpson Rodino porque ya el otro ya no era representante a la hora de aprobarla de pasarla entonces puede ser un proceso muy largo en el cual tienen que encontrar la zanahoria y el garrotazo adecuado porque siempre se busca no dar todo solo zanahoria ¿verdad? sino que tiene que comprometerse más que todos los republicanos van a querer restricciones la mayor restricción las dos restricciones que se pusieron en el IRCA fueron las fechas ¿verdad? de cuando empezaba por ejemplo ahora ya pusieron que la fecha es parece que el primero de enero de este año la nueva legislación esa es la fecha primero de enero de este año y en aquel tiempo se discutía que fuera el 80 o el 82 ¿verdad? entonces esas cosas se pelean la otra cosa que se peleaba era la aprobación de presupuesto para controlar la migración en la frontera ¿verdad? y el tercer componente que es muy importante es de que se pudiera penalizar a los empleadores que que tenían trabajadores indocumentados esas tres cosas que fueron fuertes y yo creo que van a ver va a haber mucho mucho jaloneo de eso y estar claro de que esto puede empezar este año y pasar dentro del próximo año y el o dentro de dos tres años y estar conscientes de que el congreso cada año puede cambiar de composición en noviembre de este año va a haber otra elección y con temas así como ese lo que está pasando con el COVID muchos van a perder votos muchos republicanos van a perder apoyo en sus en sus electorados y puede que no vengan el siguiente año puede que no vengan y puede que la composición del del congreso el próximo año de la cámara baja tenga más votos o puede que tenga menos verdad depende con la con la habilidad que los partidos jueguen la política de este momento yo siento en ambos siento en vos mauricio y algo en haber también de que estamos asumiendo que los demócratas van a votar por en favor de las propuestas de las propuestas pro inmigrantes digamos así de reformas en beneficio de los inmigrantes y yo entiendo de que no es del todo el caso no si el argumento que yo cuando yo lo discutí era sobre eso era asumiendo de que que el liderazgo demócrata puede asegurar que todos los demócratas voten en favor pero algo que recordar de que cuando los demócratas ganaron la mayoría hace dos años muchos de los demócratas que ganaron se llaman blue dogs así le dicen son demócratas conservadores verdad que están en distritos donde donde hay posibilidad que puedan perder su próxima elección y están más abiertos a votar en contra de temas controversiales como la inmigración como los gastos de ayuda particularmente a comunidades de color y yo creo que ese va a ser el reto por eso es que este paquete aunque el presidente lo haya prometido de campaña yo creo que es algo que que hay que tener cuidado porque él ha cumplido con su promesa en decir que lo iba a someter pero él después se puede limpiar las manos diciendo bueno señores yo hice lo que prometí fue el congreso quien no lo pasó y al final de cuentas quedamos sin nada entonces esto debe de ser un mecanismo que abre la oportunidad de diálogo de negociación para poder poner otras otras legislaciones tal vez más pequeñas pero que van a beneficiar beneficiar y dar una residencia permanente a las comunidades y de nuevo yo repito las comunidades que deben de ser la punta de lanza es la comunidad TPS y es la comunidad DACA que ya han estado en un proceso o en un estado temporal con chequeos de policía trabajando con permiso de trabajo y yo creo que han ganado en realidad la habilidad de poder ajustar a una residencia permanente y de ahí hay otras cosas que se deben de arreglar en la política migratoria pero yo creo que en lo principal ver y después ver cómo atacamos a esos 11 millones para ver cómo les conseguimos la legalización para decirte hay una propuesta de ley de legalizar a todos los trabajadores esenciales durante la pandemia donde muchos de esos 11 millones encajarían no todos pero tenemos mucha gente en la construcción en el cuido de salud que han estado al frente de esta pandemia y han sido las víctimas de este virus por lo tanto mucha gente dice que lo merece yo creo que hay muchas maneras de cortar como dicen el pastel para que el congreso se lo coma y al final recibamos una legalización yo solo tengo un puntito y vamos a ir cerrando por acá también verdad qué tan difícil está cabiliar en este momento visto la cuestión del COVID todavía el proceso de vacunación no es que ya está la vacuna ya la están dando y ya el otro mes todo el mundo está vacunado y volvemos a la normalidad de hecho hablando con algunos conocedores del asunto están anticipando que todo este año se va a diluir en la lucha contra la pandemia y en la vacunación y en atender a los enfermos entonces es qué tan fuerte es el reto en estos momentos de pandemia para hacer cabildeo en el congreso mira yo lo que dijera de eso de que interesante yo creo que abre oportunidades y la razón es por la tecnología porque a veces hacer cabildeo antes de COVID especialmente cuando hacíamos campañas nacionales era de gastar recursos en movilizar gente de diferentes estados hacia Washington buscándoles alojamiento verdad asegurando los paquetes y todo eso pero con con el COVID ahora con a través de la tecnología se puede reunir uno más fácil con con todos los los oficiales y yo creo que lo que lo que cuenta en cualquier trabajo de cabildeo es las relaciones que uno construye con con las oficinas y yo creo que en este momento estamos mejor posicionados que antes o sea hemos hecho el trabajo ya por muchos años y hemos desarrollado buenas relaciones con las las oficinas claves en en el congreso y yo creo que para las nuevas nuevos grupos nuevas personas que están haciendo cabildeo en realidad no está cerrado lo que uno es llamar intentar y empezar a construir esas relaciones y ahora con el zoom facilita un poco más verdad porque no tiene que movilizarse uno físicamente lo hace lo hace más fácil pero la la pandemia si va a impactar porque la nación está impactada y eso es la prioridad el oxígeno en el congreso ahorita todo se va en giro a la pandemia verdad a la vacuna a cómo recorramos la economía y yo creo que todos los otros temas quiera o no están en segundo plano y yo creo que la lucha de nosotros es cómo vemos las coyunturas políticas y las oportunidades para cuando esté el momento apropiado podamos tomar ventaja y meter una propuesta de ley que beneficie a nuestra comunidad algo más Mauricio en cuanto tengo una pregunta y un un aporte verdad en el pasado para cuando el TPS estuvo en el en el congreso que duró seis años en el congreso para pasar el TPS que se llamaba EBD Extended Voluntary Departure y este pasó ese tiempo y nosotros hicimos huelgas de hambre caminamos de New York para acá y ya después al final se quedaron unas ya no participé mucho pero hubieron muchas caravanas de vehículos y todo eso y visitas al congreso ahora se ha sofisticado eso ahora con la pandemia pues se vuelve más virtual y se gasta menos antes solo en la caminata que hicimos de New York para acá gastamos 60 mil dólares en pasajes en sombreros zapatos etcétera todo lo que sea pero y muchas de las organizaciones Alianza las redes de Carecens el rescate y muchas otras organizaciones centro presente de allá de Boston jugaron un papel muy importante y este también en los últimos años en los últimos años de TPS jugó un papel no quiero decir los gobiernos voy a decir no la embajada pero los gobiernos las representaciones de los gobiernos que vinieron acá que vinieron diputados vinieron este gente de los gobiernos específicamente de El Salvador esas personas especialmente ayudaban porque en su mayoría eran de derecha entonces para ellos les era natural hablar con los republicanos entonces Abel te pregunto yo te escuché decir de que en el programa con Julio Villagrán te escuché decir que habías hablado con la embajadora de que habían hablado de cooperación y todo y digamos en esta ocasión será que el gobierno de Bukele va a poder hablar con los republicanos porque los demócratas hablan más que todo con ustedes con la gente que está de las organizaciones que hacen cabildeo los conocen por nombre en la Casa Blanca también la gente que está ahorita en migración los conoce a ustedes porque muchos de ellos incluso trabajaron trabajaron en las organizaciones comunitarias como la gente que trabajó en la raza y etcétera pero se va a tener esa colaboración digamos de los gobiernos que vengan a hablarle a los a los republicanos si yo creo que la diferencia que estamos viendo ahora es el tipo de republicano que se encuentra ahora en el Congreso verdad en realidad el republicano moderado ya casi no existe verdad alguien que esté dispuesto a negociar ahorita la división política es tan ideológica que se encuentra hasta muchos republicanos con los que nosotros podíamos hablar antes ya no están en sus funciones verdad estamos ahora senadores como por ejemplo el senador Cotton el senador Hawley que son ideológicos verdad y de que ellos se plantan de una narrativa que el inmigrante es el enemigo del Estado y yo creo que se pueden hablar yo espero que en realidad el gobierno del Salvador recalibre sus relaciones y que no son las mismas que existían hace 20 años cuando pasa IRCA cuando pasó la ley de TPS en el 90 de que la configuración del Congreso ha cambiado verdad y de que si es probable que se pueden hacer otras cosas de la economía de que muchas de las leyes que impactan a nivel social están muy divididas verdad y se ve aquí internamente en el país con cosas sociales y yo creo que esa es algo una debilidad que tenemos porque verdad uno uno de los retos que nos dicen a nosotros busquen nos dicen busquen un republicano y nosotros preguntamos a qué republicano querés que vamos a hablar porque en realidad son pocos los que quedan verdad y vaya solo para darte un ejemplo claro Marco Rubio que fue uno de la pandilla de ocho que quisieron pasar la previa legislación amplia de ley se quemó porque pagó un precio alto político yo creo que ahora no está dispuesto a tomar la batuta de inmigración además creo que estuviera más dispuesto a tirarle piedras a lo que impone cualquier otro entonces ese es el reto que estamos viviendo y yo creo que no solo en el ámbito de inmigración pero en muchos otros temas donde se podían buscar republicanos que aunque tal vez no 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 coordinábamos en muchos temas pero si en algunos podíamos había coyunturas que ahora son muy pocas yo creo que el gobierno va a tener que ser un poco más hábil verdad un poco más pragmático pero yo creo que algo que que sí no hemos sentido es que no han hecho el alcance a las comunidades a las organizaciones de base verdad para que coordinemos un poco más verdad yo creo que yo creo que hasta en tiempos de gobierno de arena se podía hablar con los oficiales del gobierno de El Salvador para por lo menos coordinar verdad nuestras estrategias y ahora en realidad con el con el gobierno de Bukele particularmente si hablamos pero no hay un nivel de coordinación y además ellos están caminando por su propio camino donde ellos quieren imponer su política de la manera que ellos ven sin necesariamente consultar con con bases de sus nacionales bueno la verdad es que queda uno picado cuando comienza a hablar de estos temas verdad y alguien que está en el medio y en esos esfuerzos nos comparte y nos desmenuza todos los puntitos la verdad que yo siempre aprendo de platicar con Abel verdad siempre hay algo nuevo que nos comparte y se te agradece Abel por esa disposición y por esa paciencia verdad porque también nos está repitiendo algunas cosas que a veces nos olvidan yo no sé Mauricio si tenés algo más yo diría que yo tengo la esperanza de que la insurrección en el congreso pueda zamanguear el la mentalidad que tienen los legisladores y haya una moderación porque realmente el estar este agitando al pueblo para que tome medidas extremas no ha funcionado lo lleva a una implosión legislativa a una a una destrucción a una que te dijera hay un atentado contra la democracia y el el sistema republicano realmente si si se sigue en esta dinámica de seguir agitando el extremismo se puede llegar a no tener a ser senadores y y y representantes de un gobierno que ya no existe de un que ya no tiene tres poderes sino que un solo poder yo creo que ellos tienen que yo confío en que va a haber esa esa evolución y una recomposición de la clase política yo le le diría un mensaje a la a la población que más que todo a los inmigrantes que nos están viendo que tengan paciencia porque puede ser un proceso que no no es algo que va a pasar en un año no va a pasar en un año esta ley de esta amnistía si pasa no va a pasar en un año puede pasar varios congresos que tengan paciencia pero para mientras hay que ir guardando documentación de su estadía en este país porque hasta los recibos yo a mí me sirvieron los recibos de algún trabajo que hice porque si alguien no está empleado no tiene cheque mensual no no va guardando sus colas de cheques así es que tiene que ir tiene que ir guardando una documentación estoy este muy contento y entusiasmado con toda la información que nos ha dado Abel este día yo creo que nos llama a ser pragmáticos a no no estar así súper entusiasmados de que ya nos va ya quedó Biden y ya nos va a resolver no ser más realistas nos ha llamado a ser realistas y nos has dicho lo que hay en ustedes en lo que hacen el cabildeo y el potencial que se tiene de triunfar o de o de no de no hacerlo y algo mira y algo de esperanza yo creo que no todo no todo es malo pero si vemos si vemos las elecciones que acaban de pasar presidenciales es el cambio que hubo en dos estados en Arizona y en Georgia dos estados que históricamente eran republicanos y la razón porque cambiaron no fue por magia no fue porque estaban cansados del partido republicano sino que fue el trabajo de base que se hizo particularmente en la comunidad afroamericana latina e inmigrante si nosotros que estamos aquí si seguimos trabajando nos involucramos se puede lograr mucho independientemente cuáles son las dinámicas que existen en el congreso porque Arizona y para mí Georgia deben de servir como esos ejemplos que debemos de seguir porque si se puede llegar a lo que uno quiere si uno trabaja y si uno es consistente sobre esto último Virginia también verdad lo que pasa que como ya ya Virginia ya está hace varias elecciones ahí alineado de manera diferente a lo tradicional ya lo vemos como como un estado más progresista pero no solo es el hecho que se han hecho estados más progresistas sino que el quién y por qué es verdad porque han sido las comunidades de color inmigrantes que han trabajado para ver ese cambio y de nuevo la democracia no es algo que se ve es algo que se tiene que vivir y participar verdad eso es el mensaje que hay que hacer es que hay que seguir luchando y solo así vamos a conseguir lo que queremos bueno y estar pendiente verdad de lo que la organización era necesario correcto la organización es como carece en verdad tenemos que estar monitoreando tenemos que apuntarnos en su email list verdad para estar recibiendo información fresca muchas gracias Abel por compartir con nosotros Mauricio vos de casa pero también se te da las gracias y a quienes se conectaron y lo van a ver en diferido quedamos para otra plática verdad seguro bueno pues pasen buenas noches buenas noches buenas noches